Y ahora voy a empezar a hablar de otra cosa, que, bueno, son otras noticias, que ya hemos estado viendo lo brutal o brutales de las noticias de Deadpool 3, que son increíbles, Hugh Jackman, Robert Downey Jr., o sea, toda esta amalgama de situaciones, Charles Xavier, Maneto, que va a ser increíble. ¿Cómo están las cosas por Warner? ¿Cómo están las cosas por Warner, no? Porque en Marvel todo es felicidad, todo es buen rollo. ¿Cómo están las cosas por Warner, gente? ¿Cómo están las cosas por Warner? Caleb Williams, Fuente Fiable. Pues nada, Warner, pues con lo suyo, otra cancelación. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Eso necesito, yo no necesito estar encerrado. El proyecto de Michael B. Jordan, Static, huele a muerto. Huele a muerto. Bueno, su proyecto de Static y te sumo otro. El Superman negro, que el principal candidato era Michael B. Jordan. Bueno, aunque claro, Julio, es una cancelación lo de Superman negro. Hombre, no se anunció, se habló mucho, se habló mucho, pero anunciar, anunciar, lo que se dice anunciar, no se anunció. Esto sí. Esto sí se anunció. Así que esto está cancelado. Qué grande Jace Gunn, ¿eh? Se está cargando todo. Ya me diréis, ¿esto qué le molesta a Jace Gunn? O sea, película de origen, héroes sueltos por ahí. Michael B. Jordan, otro tipo muy famoso. Mételo luego, tío. En la Joe Justice o mételo por ahí. ¿Qué te molesta? No, parece que Jace Gunn, si no es de su familia y no pilla cash, no lo quiere, ¿vale? Recordad mis palabras. Jace Gunn va a ser despedido dentro de dos o tres películas. Pero ya habrá, se habrá llevado caliente un montón de dinero. Recordad mis palabras. Va a ser así. Va a ser así. Que no lo vería mal si no jugase con la ilusión de la gente, ¿no? Que ya sabéis el rollo. Despidió a John Johnson. Mandó a la verga a Henry Cavill. Y los fans, muchos fans queríamos eso. ¿Vale? Ayer soltó la mierda esa de, ah, no. Ah, no. Yo es que, bueno, es que Zack Snyder ni Netflix. Netflix no me han dicho nada de continuar el universo de Justin Lee, de Zack Snyder. Nadie me ha dicho nada. O sea que si ahora, como dije en el vídeo de ayer, si ahora Netflix o Zack Snyder muestran interés, ¿se los va a vender a Netflix? Igual que vendió DC Animation los derechos a Amazon. Digo. Ah, por cierto, hablando de vender cosas. No lo voy a hacer en este otro vídeo, lo cuento aquí. ¿Sabéis que tanto Warner como Disney están vendiendo cosas? ¿Disney va a vender Hulu? Por ahí. No quiere Hulu. ¿Pero por qué Julio? Si tiene series adultas, por eso es. No, 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 no. Lo va a vender porque el plan de Mott Eager lo veo genial. Vende en Hulu, que es una plataforma bastante buena. O sea, o mejor dicho, tiene interés para ser comprada. Coge cash, coge dinero que es necesario. Y va a integrar las series que ellos quieran a Disney+. Como ya tienen, obviamente, adaptado de hace meses, el tema de el control parental de edad. Es un poco estúpido tener dos plataformas, tío. ¿Entendéis el punto? ¿Para qué vas a tener Disney Plus y Hulu? Tenlo junto. O sea, vende Hulu y te quedas con siete u ocho series, las que tú quieras y las pones ahí. Las series y películas para adultos. Como por ejemplo The Pool 3. ¿Vale? O sea, yo lo veo así que lo más lógico. ¿Esto afectará lo de Star Plus en esta región? Luzo, cualquier decisión afecta, tío. Pero que vamos, Luzo. Que no hay ningún problema. Que Star Plus puede desaparecer, se convierte en Disney Plus o lo que sea. Las compañías son así. Por cierto, ¿os acordáis que yo dije que no saben qué hacer Warner? Al final, Discovery no se va a fusionar con HBO Max. Hostia, tío, es que es una mierda, tío. A ver, espérate. Lo voy a poner. Discovery no HBO Max. Mira, aquí, mira, este, así, mira, este titular me mola, ¿vale? Porque como es cuadradito, sale en pantalla. Quita. Otro cambio de nombre. Warner, ¿te puedes quedar quieta un poco? Warner, ¿qué te pasa? Iban a cerrar HBO Max, luego lo iban a convertir mezclado en Discovery y HBO Max en una única plataforma. Ahora dicen que no, hostia, no. Mira, no, Discovery no la vamos a fusionar. Y HBO Max, vamos a llamarla Max. Otra vez cambio de nombre. Van a perder la fama de HBO y no quieren juntarse con Discovery. ¿Y sabéis qué significa esto? ¿Sabéis lo que yo creo que esto significa? Como Jace Gunn la cague en una película, despedidos todos. Y como haya dos o tres películas que no funcionen, Discovery vende Warner. Y por eso, para, porque ya están pensando en vender Warner. Dice, mira, vamos a probar un par de años y no la vamos a juntar. ¿Por qué? Porque si juntamos Discovery con HBO, perdemos Discovery. Y si mantenemos Discovery, nuestra plataforma, y HBO, el día que vendamos Warner, seguimos con Discovery. Me encanta, tío. ¡Que se jodan! ¡Que se joda Warner, tío! No lo ven claro. Pero ya, el año pasado ya jodieron mucho cuando se hizo público que Warner Media, Jason Kyler, había mentido a David Zaslav en los millones de suscriptores que tenía HBO Max. Que tenía como 10 millones menos. Es que mintieron en más de 10 millones de clientes, tío. O sea, tú vas a comprar, oye, mira, voy a comprar, a ver, ¿eso qué tiene? No recuerdo cuánto tenía, ¿qué tenía? Como 40 millones de suscriptores. Algo se tenía, ¿no? Pues 10 millones son falsos. O sea, ¿cómo, primero, cómo se atreven a falsear las cuentas? Que eso es asqueroso. Pero viene de Warner, que Warner es una empresa llena de delincuentes, abusadores, pedo, filos, etc. Oye, y no lo digo yo, lo dicen los juicios, ¿vale? No lo digo yo, lo dicen los juicios, ¿vale? Si esto fuese videojuegos, Warner sería la Activision del cine. Y los que me seguís en Filsal Seos sabéis a lo que me refiero, ¿vale? Es así. Cualquiera que se acerque a Warner sale manchado. Erra Miller, Jace Gunn, se vuelven locos, tío, no sé qué les pasa. El único que está de acuerdo es Henry Cavill. Pero claro, Henry Cavill es un dios y no se rige por nuestras mismas normas mortales. No, en serio. El único que nos salió salpicado es el, mira, Gal Gadot es salpicado por aplaudir las muertes de niños palestinos. Ben Affleck, ¿cuántas veces volvió a recaer en el alcohol y en líos de faldas desde que llegó a Warner otra vez? Jason Momoa, bueno, Jason Momoa, bueno, realmente Jason Momoa, escándalo, escándalo, no tiene, ¿verdad? Bueno, si queréis un escandalito, el tema cuando empezó a mentir a los fans de Frontier. Pero bueno, es un escándalo menor, tampoco realmente, bueno, sí, tampoco, ¿no? Ray Fisher, iba a decir Sam Fisher, como personaje de Ubisoft. Ray Fisher acabó su carrera, tío, con Cyborg, por meterse con Walter Hamada y todas estas cosas. ¿Alguien ha visto trabajar, como yo dije, que iba a terminar su carrera? ¿Ray Fisher está en algún lado? ¿Alguien sabe si Ray Fisher, Cyborg, si alguien no se recuerda el nombre, Cyborg, está trabajando en algún lado? Yo creo que no, ¿eh? A mí me da la impresión de que no, que ese hombre terminó su carrera por meterse contra Warner, tío. Pues bueno, ya si seguís subiendo, miráis directores y tal, pues veréis que más de uno ha salido escaldado, ¿vale? Lo que tiene, así que yo creo, sinceramente, que esta gente se están preparando para vender la compañía. Si el plan de James Gunn no funciona, y lo que están haciendo con Max, que es vender aún más series a otras compañías, bueno, ya se está comentando incluso que, coño, es que ya no es alquilarlas, es venderlas, tío. Vamos, a mí no me estallaría que nada, que Westworld acabase en Netflix. Que Netflix comprase Westworld, hiciese la última temporada y saliese el spin-off de esa serie. Que es una serie grande, tío. Anthony Hopkins, coño, vas a... Bueno, bueno, whatever. Yo me imagino totalmente eso, gente, ¿eh? Así que Warner se va al carajo. ¿Y yo qué me alegro? Yo me alegro, gente. Lo siento mucho. Yo me alegro. Me alegro. Bueno, vamos ahora con otra cosilla, ¿vale?